La suspensión de las consultas médicas y los procedimientos quirúrgicos electivos están suspendidos a partir del primero de mayo con la aseguradora humano. Esto es debido a que muchos médicos de hoy en día, la juventud, algunos no poseen el código de dicha aseguradora. No podemos atender a las pacientes sin este código, ya que cuando hacemos una indicación de un medicamento o de un laboratorio, simplemente el paciente va y cuando van a autorizar, dicen que el médico no está afiliado a la aseguradora. Esa es una lucha que viene desde hace tiempo y la aseguradora aún no nos da respuesta. ¿Quién apoya a este paro? Todas las sociedades están involucradas. Además, está involucrado el Colegio Médico Dominicano, está involucrado Andeclip, que es la Asociación de Clínicas Privadas, y está involucrada la Asociación Especializada. ¿Su nombre? Doctora Liné de la Cruz, ginecóloga obstetra.